La mayoría de los jóvenes en Nueva York no muestran interés en vacunarse contra el coronavirus, pese a que en dicho estado, las personas mayores de 16 años ya son elegibles para vacunarse. Debido a esa falta de apuro, las autoridades de la salud de la Gran Manzana explican la importancia de que los más jóvenes se integren al plan de inmunización, porque para su conocimiento, el 13% de hospitalizados por el virus tienen entre 20 y 44 años. Muchos opinan que no es por su juventud, que no les interese vacunarse, sino por todo lo que se dice de las vacunas. Otros dicen que la realidad es que todavía hay personas con complicaciones que la necesitan más que ellos, algunos que tienen problemas de salud y prefieren consultar a su médico, y los demás simplemente dicen que prefieren esperar. La realidad es que con la elegibilidad de todos los neoyorquinos mayores de 16 años para vacunarse contra el COVID-19, la Gran Manzana inicia una carrera que luce cada vez más acelerada para lograr la añorada inmunización de más del 70% de la población antes del verano. También deben saber que los adolescentes de 16 y 17 años están limitados a recibir la vacuna solo de Pfizer-BioNTech de dos dosis, ya que es la única que ha sido autorizada para su uso para personas menores de 18 años. Además, se requiere el consentimiento de sus padres para ser inyectados con ciertas excepciones que incluyen a los adolescentes que están casados o sin padres. Muchos expertos coinciden en que la vacunación en adolescentes es muy importante y la verdad deben ser orientados, convencerlos de que ellos deben protegerse para evitar llevar el virus a sus hogares. Vanessa Vásquez, América al Día. ¡Gracias! 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 Gracias.